Televisión y Movimiento Hola, muy buenos días. Bienvenidos hoy, 30 de septiembre del año 2015, a una edición más de nuestro programa médico de cabecera. Como todos ustedes saben, espacio dedicado a la salud de los oaxaqueños. Los saluda su amigo el doctor Javier Robles Castillo, esperando tengan una excelente mañana. Recordar nuestros números telefónicos, 20 56 300 951 182 0950. Y hoy va a ser un programa muy interesante. El día 29 de septiembre, es decir, el día de ayer, se conmemoró el Día Mundial del Corazón. Esto como una iniciativa para hacer conciencia sobre la importancia en la modificación de estilos de vida. Llevar estilos de vida saludables con la finalidad de prevenir cardiopatías. Es decir, prevenir enfermedades que afecten a nuestro corazón. Como sabemos, las cardiopatías son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en el mundo. Y México, desafortunadamente, no es la excepción. Diario escuchamos, diario nos enteramos en los noticieros, en los reportes de las instituciones de salud, que fallece a lo mejor alguien y secundario un infarto a miocardio, secundario una cardiopatía. Entonces, la importancia, vamos a partir desde ahí, la importancia de prevenir las cardiopatías y sobre todo recordando que el día 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Pero antes de entrar de lleno a nuestro programa, vamos a la consulta del día. Para hablar del tema cardiopatía isquémica, tenemos como invitada a la doctora Surya Ochoa Estrada, médico especialista en cardiología y ecocardiografista. Doctora, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Conmemorando el Día Mundial del Corazón, que fue el día de ayer. Para mí es un honor venir a platicar un poco de ello. Gracias, gracias. Gracias. Pues sí, un tema bastante interesante, un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de pacientes que sufren una afección cardíaca están en plena edad laboral. Esto repercute desde el punto de vista economía familiar, economía para los estados, de ahí la magnitud y la trascendencia de este impacto que pueden tener las cardiopatías a nivel nacional, a nivel mundial. Y aprovechando que el 29 de septiembre es el Día Mundial de las Enfermedades del Corazón, desafortunadamente no todas las instituciones toman esta bandera como para hacerle llegar a sus usuarios la importancia de prevenir las cardiopatías cuando sigue estando en los principales rubros en cuanto a mortalidad. Se refiere el hecho de las defunciones secundarias a infartos, al miocardio, etcétera. Entonces, qué bueno que nos acompaña, doctora Suria, para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera comentar qué es el corazón y cómo funciona. Por supuesto. Bien, el corazón es un órgano esencialmente muscular, el cual para fines prácticos vamos a dividir de las cavidades izquierdas y cavidades derechas. Las cavidades izquierdas esencialmente se van a ocupar de enviar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Las cavidades derechas se van a encargar de recibir la sangre desoxigenada que viene del cuerpo para enviarla a los pulmones y posterior nuevamente a las cavidades izquierdas. Este ciclo se va a repetir aproximadamente entre 60 a 70 veces por minuto. Si tenemos nosotros en cuenta que al final del día, 24 horas, vamos a tener promedio unas 100,800 veces que se va a estar haciendo este ciclo, pues bueno, vamos a tener conciencia de la importancia que tiene cuidar nuestro corazón. Por ahí hay un video, ojalá la producción nos pueda hacer favor, porque viene ahí cómo funciona nuestro corazón. Prácticamente, pues ahí estamos viendo lo que les comento, las cavidades derechas en color azul y las cavidades izquierdas en color rojo. Este ciclo que les comentaba se va a estar repitiendo unas 60 a 70 veces. Entonces, si nosotros hacemos conciencia de lo importante que, bueno, el corazón tiene una función vital en la vida, pues bueno, en este caso vamos a tener, pues digamos, medidas para prevenir enfermedades en este. Muy bien, digo, hay que partir del hecho, este es un órgano muscular, tiene una irrigación bastante importante, tiene unas arterias que, bueno, son de un calibre no tan grueso como vemos ahí la aorta, etcétera, pero que juegan un rol muy importante en cuanto a la fisiopatología para la cardiopatía isquémica. En efecto, estas arterias se llaman arterias coronarias, se van a encargar de irrigar todo el músculo cardíaco. Es de ahí que cuando nosotros tengamos alguna cardiopatía isquémica es que estas se van a ver afectadas principalmente. Muy bien, ¿cómo definir, doctora Suria, lo que es la cardiopatía isquémica? Bien, la cardiopatía isquémica es una enfermedad en la cual se va a ver, pues digamos, un problema en el equilibrio entre el aporte y la demanda de sangre. Esto puede ser por diferentes causas, pero principalmente hoy quiero hablarles de la que ocasiona problemas a nivel nacional, que es aterosclerosis. Muy bien, epidemiológicamente, bueno, ya comentamos, es un problema serio de salud pública, cifras pueden ir más, pueden ir menos, a veces las estadísticas no son tan exactas, pero lo que sí es una realidad es que el mexicano sigue muriendo por cardiopatías. Entonces, una enfermedad que puede ser prevenible si es que llevamos ciertos estilos de vida saludables. Va a haber factores que podemos modificar, va a haber factores que no podemos modificar. Claro. Pero epidemiológicamente, ¿cómo estamos? Digo, no sé cómo sean las cifras hoy en día en cuanto al número de defunciones, ¿no?, que pueden generarse cada año. Bueno, la enfermedad cardiovascular actualmente se considera que ocupa el 29% de la mortalidad en el mundo. Estamos hablando que una de cada tres personas a final del año van a padecer de enfermedad cardiovascular y en específico la cardiopatía isquémica va a estar presente en siete o está presente en siete millones de personas. No solo eso, se estima que para el año 2020 va a ser la principal causa de morbi-mortalidad a nivel de países desarrollados y en vías de desarrollo, que eso es una cifra bastante importante. Bueno, y de hecho, si entramos a los registros a nivel nacional y a nivel estatal incluso, podemos ver que está dentro de las principales causas, ¿no?, junto con los accidentes, complicaciones secundarias a la diabetes mellitus, a lo que es el cáncer, que nos está pasando ya factura también de manera impresionante, y su rubro, pues bueno, las cardiopatías isquémicas, ¿no? Sí, por supuesto. Que el número de defunciones es sumamente alto, y no nada más eso, sino el impacto económico. Son tratamientos costosos, el abordaje diagnóstico también no es muy económico desde el punto de vista bolsillo para las familias que así lo están presentando. Y esto se puede presentar en todos los niveles económicos. Sí, por supuesto. Es una enfermedad que no va a diferenciar entre estratos sociales. Así es. Entonces, digo, la importancia pues radica en eso, ¿no?, en prevenirlo. Vamos a hablar más adelante de cuáles pueden ser medidas preventivas, pero ahorita la idea es que tengan ese conocimiento, que se queden con ese concepto de, ¿sabes qué? Hoy en día nos estamos muriendo por enfermedades del corazón. Sí, es una enfermedad que podemos prevenir también, pero vamos a ver qué es lo que podemos modificar, porque hay otros factores que no vamos a poder modificar. Por supuesto. Fisiopatológicamente, doctora Suria, ¿cómo se produce la cardiopatía isquémica? Bien. Nosotros tenemos una, me gustaría que pusieran una imagen, que es la número 4, en la que sigue. En esta imagen quiero que pongamos atención principalmente en la número 4. Es la que sigue, si me hace un favor. Ahí vemos un corte longitudinal de una arteria, en donde podemos observar los círculos en color rojo. Esos representan eritrocitos, que son las células de la sangre. Y en las paredes de este vaso se va a encontrar una capa amarilla. Esa es la capa o placa de ateroma, la cual se considera que se va a estar depositando en las paredes a partir de los 20 años. Este va a ser mayor en aquellos pacientes que van a tener descontrol metabólico, en específico dislipidemias. A lo largo de los años se va a ir depositando en la pared. Pero aquí, ojo, en la imagen más oscura, en la rojo-vinoso, podemos observar que se encuentra sobre una ruptura de esta placa. Una vez que esta placa presente esta ruptura, queda expuesta a la sangre y se va a desencadenar una cascada de coagulación, lo que va a provocar que se forme un trombo. A partir de que se forma este trombo, va a quedar completamente ocluida el paso de sangre en este vaso. Por lo tanto, todo el miocardio que se encuentra dependiente de este vaso, se va a quedar deprivado de sangre y, por lo tanto, de oxígeno. Entonces, ahí que se nos venga a la mente la primera imagen que veíamos. Exacto. El corazón que está irrigado por unas arterias llamadas coronarias. Todos los vasos sanguíneos tienen una luz, ¿no? Son pequeños tubitos, pequeños conductitos, por decirlo así, por donde va a estar fluyendo la sangre. El problema es cuando en uno de estos vasos se empieza a depositar, se empieza a generar estas placas de ateroma y, por consiguiente, va a haber una obstrucción al flujo sanguíneo normal. Ajá. El problema es, ojo, se pueden desprender también estas placas, ¿no? Sí, exactamente, se puede desprender, pero aquí la importancia radica en que va a ir creciendo y va a presentar una ruptura en algún momento y va, posteriormente, se va a formar este trombo. Qué bueno, esto me encantaría, pues, obviamente, explicarles cuáles son los principales síntomas y con la finalidad de que los televidentes conozcan bien esta patología y la sepan identificar. Ok. Aquí, un comentario. Obviamente, pues, a veces la principal manifestación es lo que conocemos como angina de pecho, ¿no? Más adelante vamos a platicar de esto de la angina de pecho. Pero, por ejemplo, pacientes diabéticos que ya tienen neuropatías, que ya tienen una enfermedad avanzada, puede permanecer asintomática, o sea, no al 100% de los casos se va a manifestar la cardiopatía isquémica. Sí, exacto. No, entonces, el abordaje ya nos puede cambiar un poquito, sobre todo en aquellos pacientes diabéticos. Por eso la importancia, una vez más, de conocer, de conocer por qué se genera esta enfermedad, qué es lo que lo está generando, cuáles pueden ser manifestaciones clínicas. Bueno, y en pacientes diabéticos nos va a cambiar el panorama. Entonces, a lo mejor someterse ahí a un check-up general, ver cómo estamos desde el punto de vista metabólico, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es sumamente importante, tener una alta sospecha diagnóstica, debido a que estos pacientes pueden tener manifestaciones completamente atípicas y presentar esta enfermedad. Ok, ¿cuándo definimos? ¿Esto es un proceso agudo, es un proceso crónico, o cuándo manifestamos que va a ser un proceso crónico? Pero, perdón, doctora, si le parece, lo comentamos al regresar de un pequeño corte. Claro que sí. Vamos a un pequeño corte y continuamos en nuestro programa Médico de Cabecera. Médico de Cabecera